Sí, son las ligeras y molestillas. Ya está. Mónica, muy bien. Enhorabuena. ¿Se puede ser la primera sanitaria vacunada? Hombre, es un orgullo, la verdad. Y lo que queremos es que se vacune la mayoría de la gente para que por fin se acabe esto, porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo a vacunarse.